El jueves desde agosto, el Consejo Deliberante Municipal de la Ciudad de Arroyito llevó a cabo una nueva sesión ordinaria. Entre la orden del día, trabajaron sobre cinco proyectos de ordenanza en total. Dos de ellos requirieron de un mayor debate sobre tablas, lo que llevó a que cada concejal, en representación de su bloque, manifestara su postura al respecto. Uno de los proyectos de ordenanza citaba lo siguiente. Desafectación del dominio público municipal del lote 103 de la Manzana 313 del Catastro Parcelario Provincial. Proyecto presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal, que resultó aprobado por mayoría. En otro orden, también se trató el proyecto de autorización al Departamento Ejecutivo disponer de recursos municipales para el pago de avances de obras, en el contrato de obra suscripto entre el municipio y el señor Britos, por la obra Parque Institucional Deportivo Arroyito. El mismo había sido presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal, contaba con despacho de comisión y resultó aprobado por mayoría. Como primer punto en el orden del día, tenemos las actas de sesiones preparatorias, inaugurar y ordinarias desde la número 1 a la número 6, correspondientes al año 2023, presentadas por la Secretaría del Consejo Deliberante, las cuales cuentan con despacho de comisión. Bloque de todos juntos por Arroyito, buenas noches. ¿Cómo les va? Tienen ustedes la palabra. Buenas noches, señora Presidenta, secretaria, concejales, medios de comunicación y vecinos, los queridos vecinos de una institución muy querida de nuestra ciudad, qué buenas noticias para ellos, así que por eso están presentes. Buenas noches. Bien, tienen ustedes la palabra con respecto al primer punto del orden del día de hoy. Sí, actas de las sesiones preparatorias, ya se le había dado despacho en comisión, nuestro bloque está por la aprobación. Bien. Bloque de la Unión Cívica Radical, buenas noches, bienvenidos. Tienen ustedes la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Sí, nuestro bloque también está de acuerdo, estoy de la institución, así que está por la aprobación. Vecinario, muy dependiente, concejal Magnano, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a la prensa y buenas noches a la nueva gente que nos está visitando hoy, que van a ser los nuevos concejales electos. En la próxima. Así que bienvenidos. Sí, el bloque nuestro también va por la aprobación. Muchísimas gracias. Arroyito Evoluciona, concejal Martínez, buenas noches. ¿Cómo le va? Tiene usted la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Yo estaba haciendo memoria también de un concejal que está en uso de licencias ahora y siempre aclaraba para todos los que no conocen que, bueno, estas actas de sesiones tienen la tarea la secretaria siempre de transcribir textualmente lo que va sucediendo en cada una de las sesiones y, lógicamente, a veces por improlijidades en las discusiones que se dan en sesión, ella trata de hacer el extracto más fiel y por eso es sometido siempre a la consideración de todos los concejales. Lo revisamos en comisión y le dimos el despacho porque estaba todo muy lindo, muy bien. Así que gracias, Flaviana, siempre por tu tarea y también la aprobación de estas actas. Entonces, las actas de sesiones preparatorias, inaugural y ordinarias, desde la número 1 a la número 6, correspondientes al año 2023, presentadas por la Secretaría del Consejo Deliberante con despacho de comisión, ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. A continuación, trataremos las actas de sesiones ordinares y especiales, esta vez desde las número 7 a la 11, correspondiente al año 2023, presentadas por la Secretaría del Consejo Deliberante. Bloque, todos juntos, por la rollito. Gracias, señora presidenta. Nuestro bloque está por el pase a comisión. Unión Cívica Radical, perdón. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con el pase a comisión. Vecinalismo independiente, también pase a comisión. Y a rollito evolucionado. Entonces, las actas de sesiones ordinarias y especiales, desde el número 7 a la número 11, correspondientes al año 2023, presentadas por Secretaría del Consejo Deliberante, tienen su pase a comisión por unanimidad de los presentes. A continuación, daremos tratamiento al proyecto de ordenanza, autorización al Departamento Ejecutivo para solicitar la baja de las retenciones que se practican al municipio, en concepto de aporte al ente de cooperación recíproca de municipios y comunas de la provincia de Córdoba, mediante la distribución de coparticipación, ley número 8.663, presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal, el cual cuenta con despacho de comisión. Bloque de Todos Juntos por Arrocito, los escuchamos. Bien, nuestro bloque está por la baja, o más que la baja de las retenciones, autorizar al Departamento Ejecutivo cuando él crea conveniente darse de baja de esta entidad. Nosotros, sí, estamos con la aprobación del mismo. Bien, muchas gracias. Unión Cívica Radical, los escuchamos. Bueno, en nuestro bloque nos quedan dudas porque en la cuenta 1.1.3.01.01.01.01 del balance hasta octubre figura en cero y en el acumulado también sigue, es como que no está en cero. Si bien lo estuve subiendo en comisión y dice que fue seguramente imputado en otra cuenta, pero, bueno, no nos quedó bien claro. Nosotros no estamos por la aprobación de este proyecto. Vecinalismo Independiente. Bueno, yo el día que estuvimos en comisión y estuvimos hablando, es algo que voy a hacer real, hay que entenderlo bien y bien detallado. De la manera que me lo explicaron, lo entendí como que no había nada que perjudicara a los vecinos, así que yo voy por la aprobación. Arrocito evoluciona. Bueno, me gustaría aclarar un poquito también en base a lo que yo pude interiorizar, lo hemos consultado en comisión, incluso con todos los bloques, el contador Cravero también ha sido intendente y ha estado, digamos, el municipio desde entonces ya participando de este foro. Mi pregunta en su momento era, y lo hice público con los concejales, para ver de poder aclarar cuáles eran los beneficios que se recibe al ser parte de un ente de esta naturaleza. Y no sé si recuerdan, pero me decían, bueno, es una forma de poder gestionar ante el gobierno provincial. Yo decía, nación también, sí, puede ser, pero básicamente es como, bueno, en este caso el municipio forma parte del ente de intendentes radicales. Por eso, sinceramente, pensé que mis colegas radicales iban a estar de acuerdo con esta desafectación, digamos, del ente, dado a todas las cuestiones políticas de público conocimiento, ¿no es cierto?, respecto a la participación o no de nuestro intendente dentro de este ente. Pero bueno, de todas maneras, entiendo que es un beneficio para nosotros, porque hasta el momento sé lo que pude averiguar, siempre fue un descuento que se hace a nuestro municipio, de acuerdo incluso a la cantidad de habitantes. Por lo tanto, el monto que se retenía para el ente era bastante importante. Bueno, si se le da de baja a esto, es un dinero, digamos, que va a seguir estando en las arcas del municipio, lo cual va a ser beneficioso para nosotros. Y si es por una cuestión de ventaja o desventaja sobre gestiones a nivel provincia, creo que también están las claras de que hoy las puertas están bastante abiertas como para tener, digamos, posibilidades y beneficios en cuanto a lo que sea gestionar cualquier tipo de obra o beneficio para la ciudad. Así que, bueno, por todo lo dicho, estoy por la aprobación. Muchas gracias, concejal. Entonces, el proyecto de ordenanza, autorización al departamento ejecutivo para solicitar la baja de las retenciones que se practica en el municipio en concepto de aporte al ente de cooperación recíproca de municipios y comunas de la provincia de Córdoba mediante la distribución de coparticipación ley número 8.663, presentado por el departamento ejecutivo municipal con despacho de comisión, ha sido aprobado por mayoría. Seguidamente, daremos tratamiento el proyecto de ordenanza de desafectación del dominio público municipal del lote 103 de la manzana 313 del catástrofe parcelario provincial, presentado por el departamento ejecutivo municipal. Bloque de todos juntos por Arroyito. Tienen la palabra. Gracias, señora presidenta. Y cuando leí el proyecto este, hablando previamente con Cicela, me alegré muchísimo porque con Hugo desde hace bastante tiempo, el querido vecino Hugo, integrante de la comisión de Renacer, venir tratando de emprolijar algunas cuestiones administrativas, de escrituras, acuerdos que habían quedado pendientes. Había quedado pendiente concluir con el trámite para que Renacer pudiera tener sus escrituras y ellos pudieran comenzar a construir. Antajitas y venidas con planos, observaciones y demás, cuando entra el consejo Cicela Magnano, que agradezco realmente todo el aporte y el apoyo que está haciendo Cicela con algunas cuestiones administrativas referidas a que ella estuvo bastante tiempo trabajando en Escribania. Le comenté el caso de que teníamos inconvenientes para lograr sacar esta documentación en regla y, bueno, ella puso armas a tomar y comenzó a hablar con Carlitos Pucheta, el ingeniero Pucheta, que está llevando a cabo toda esta documentación y con el asuda y el aporte de ella. Y yo, si ustedes, los consejales, lo permiten, quisiera que después Cicela ampliar un poco más. Hay tecnicismos que uno no entiende y ella lo va a saber explicar mejor que nosotros, que esta es una parte de esas cosas que había que corregir para que Renacer pudiera tener. Y yo me planteé con Cicela que antes de diciembre, y ella me dice, seguramente antes vamos a poder tener esto libre y poder que esta querida institución ya pueda tener en su poder la escritura. Entonces, nuestro bloque está por el pedido de tablas de este importante proyecto para ya no perder tiempo y poder lograr sacar esto lo antes posible. Bien, muchas gracias, concejal. ¿Unión Cívica Radical? Bueno, en nuestro bloque, no es que esté contra la institución ni una de esas, sino que ya vamos a dar la explicación en su momento, no estamos de acuerdo sobre el tratamiento sobre tablas. Bien. ¿El generalismo independiente? Sí, sí, yo estoy sobre el tratamiento sobre tablas. Bien. Arroyito Evolución. Bueno, sí, a mí me consta que en las comisiones varias veces hemos hablado sobre este tema. Es un reclamo que vienen haciendo los vecinos desde hace mucho. No solamente Hugo, sino también Capellini. Capelletti. Capelletti. Siempre me confundo el apellido. Ya en años anteriores también nos ha insistido con este tema. Y sí, realmente estaba trabado algunas cuestiones administrativas que he visto y he presenciado como Claudia con la concejal Magnano han estado siempre entusiasmadas en el avance, en las investigaciones para poder destrabar, digamos, esta situación. Así que confío realmente en el trabajo que han hecho y que seguramente van a poder explicar. Así que sí, estoy de acuerdo con el tratamiento sobre tablas. Bien, muchas gracias. Nuevamente tiene la palabra lo que todo junto para Rosy. Bueno, nosotros estamos por la aprobación de este importante proyecto y Gisela, después con la moción de los demás concejales, si vos querés plazarte un poquito más de qué se trata esto. Sí, 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 sí. Pero fundamentalmente porque hay cuestiones técnicas, contador, que Gisela la va a saber explicar mejor que yo. Entonces, como hemos estado trabajando en forma conjunta, se preferiría... Nosotros estamos por la aprobación, pero yo preferiría que Gisela nos explica un poquito más. Bien, hay hoy un vecino que me está pidiendo la palabra. Procedemos a la votación y después le doy, por supuesto, la palabra, consejera. Para no someterlo a la votación. Se va a hacer el proyecto porque no se dio lectura. Ah, bien. Sí, sí, le paro suele lectura, sí. Muchas gracias, consejera. Perfecto, gracias. Proyecto de ordenanza de desafectación del dominio público municipal del lote 103 de la manzana 313 del catastro parcelario provincial. Fundamentos. Visto. La necesidad de desafectar del dominio público municipal a los fines de cumplir con el acta de acuerdo firmado con la firma ARCOR-SAIC y el plano de mensura confeccionado por el ingeniero civil Carlos Alberto Pucheta. Y considerando que, en virtud del acta de acuerdo autorizado mediante ordenanza número 1272 barra 2008 modificado por ordenanza número 1289 barra 2008 y suscripto entre la firma ARCOR-SAIC y la Municipalidad de Arroyito el día 26 de mayo del 2008, ésta se compromete a transferir a nombre de ARCOR-SAIC este lote, el cual fue donado a la Municipalidad de Arroyito para ser destinado a Espacio Verde, que a los fines de dar cumplimiento a este acuerdo es necesario inscribirlo en el registro de la propiedad para lo que debe desafectárselo del dominio público y afectarlo al dominio privado de la Municipalidad de Arroyito. Que dicho espacio verde surge del loteo presentado por Juan Carlos Noriega y Olga María Cometo, expediente número 0033-03714-2000, que es atribución del Consejo Deliberante resolver sobre el particular. Por ello, el Intendente Municipal y la Secretaría de Gobierno eleva a ese cuerpo el presente proyecto de ordenanza solicitando su aprobación en los términos propuestos. Proyecto de ordenanza desafectación del dominio público municipal del lote 103 de la Manzana 313 del Catastro Parcelario Provincial. Artículo primero. Desafectese del dominio público municipal y afectese al dominio privado de la Municipalidad de la Ciudad de Arroyito el siguiente inmueble. Inmueble ubicado en el Departamento San Justo, Pedanía Arroyito, Ciudad de Arroyito, Calle Tomás Juárez, Esquina, Avenida Carlos Pontín, designado como lote 103 de la Manzana 313 que se describe como sigue parcela de tres lados que partiendo del vértice A con ángulo de 70 grados 19 minutos y rumbo sudeste hasta llegar al vértice B mide 94 metros lado AB colindando con calle pública cerrada desde el vértice B con ángulo de 19 grados 41 minutos hasta el vértice C mide 88,51 metros lado B C colindando con calle Tomás Juárez desde el vértice C con ángulo de 90 grados hasta el vértice inicial mide 31,65 metros lado A C colindando con avenida Carlos Pontín cerrando la figura con una superficie de 1.400,67 metros cuadrados artículo segundo comuníquese publiquese desde el registro municipal protocol y cese y archívese ciudad de Arroyitocho de agosto de 2023 está firmado por el secretario de gobierno profesor José Solera y el señor intendente municipal Gustavo Benedetti muchas gracias secretaria perfecto una vez leído el proyecto seguimos con la votación Unión Cívica Radical buenas noches a todos hola 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 señor presidenta buenas noches secretaria queridos concejales queridos vecinos concejales electos miembros de la institución Renacer a la prensa que nos acompaña bueno tengan todos muy buenas noches nada más que como para que el televidente y los presentes puedan entender un poco por qué nosotros mismos desde este bloque no acompañamos que el proyecto se pueda tratar esta noche los proyectos ingresan los días martes hasta las 12 del mediodía para tratar al jueves siguiente de sesión ordinaria siempre había un concejal que se sentaba justamente a mi derecha y ninguna grabación de la televisión me va a poder decir que no fue así que siempre sugería cada vez que tomaba el micrófono que el 90% de los proyectos más que nada que tienen alguna cosa que hay que tratar con mayor profundidad se tienen que tratar en comisión y eso lo hacía el colega tuyo en su momento Wilson Génesis por eso nosotros estamos convencidos que este proyecto tiene que pasar a comisión producto que tenemos algunas dudas que justamente dado a que en este caso el resto de los concejales nos han aprobado que se trate esta noche bueno tendremos que dar nuestro fundamento y aquí donde señora presidenta voy a tratar de no ser tan largo pero sí que quede claro una posición para que no se lleven un malentendido más que nada las personas que nosotros estimamos mucho como en este caso el presidente de la institución pero sí nos obligan a que esta noche estos temas que seguramente los podríamos haber tratado en la comisión no tienen que ser planteados aquí pero bueno tenemos que plantearlo porque si no no lo decimos pasan como que no pasó nada bien en este caso es justamente ¿no? es un proyecto de ordenanza que ingresa en donde es la desafectación de un terreno que está a nombre en este caso de dominio público de la municipalidad y se quiere destinar con el proyecto que estamos tratando esta noche para que pase a dominio privado eso es una cuestión que está claro y está bien cuando usted analiza el proyecto en el artículo 1 lo acaban de leer muy clarito habla de que ese es un proyecto que está situado donde todos sabemos y a su vez tiene está colindando la calle Pontín los últimos dos renglóncitos cerrando la figura con una superficie de 1400 metros coma 67 centímetros es donde ubican a la manzana número 313 y quieren que hoy tratemos esto bueno es la obligación un poco de como concejal y en el caso de nuestro bloque con Carlos de analizar profundamente cuando llega un proyecto para ver realmente si está todo lo correcto o si hay que hacer algún tipo de observación que puede ser subsanable o no nosotros un poco revisando todo eso fíjense nos encontramos con una ordenanza que justamente dice desafectación del dominio público de los espacios verdes de parte de la municipalidad manzana número 313 del catastro parcelario municipal artículo 1 desafectese del dominio público municipal y afectese al dominio privado de la municipal de Rodito los siguientes inmuebles dos puntos tiene apartado A y apartado B y en el apartado C nos encontramos que dice estoy leyendo la ordenanza del año 2006 después le doy el número y todo desafectar una fracción de terreno ubicado en el rollito pedanía del mismo nombre departamento San Justo provincia de Córdoba cuyas medidas y linderos conforme al plano de mensura confeccionado por el señor ingeniero Mario Salas matículo tanto son de 0.8 al 9 94 metros lindando con la parcela número tal bueno ya así y totalizando la superficie de 1400 metros cuadrados con 67 centímetros o sea que estamos hablando del mismo no hay ninguna duda es la misma fíjense un proyecto de ordenanza que ya está probado pero no les parece que esto es una incroligida que lindo me hubiese gustado aconsejarle poderlo decir en la comisión por eso no es en vano cuando planteamos estas cosas que tenemos que tratarla en comisión cuando tienen que ver con estas cosas que no tienen que ver con quizás con la gente porque como bien decía recién los que me precedieron en la palabra es tecnicismo es tecnicismo sí claro pero que tiene que ver con el orden de nuestro trabajo acá hay mínimamente una despreligida mínimamente que queda sentado por secretaria señora secretaria la ordenanza es la 1228 barra 2006 sancionada el 30 de noviembre del 2006 y promulgada por decreto 525 barra 06 de fecha 13 de diciembre del mismo año fíjense 2006 aprobado y ahora que te nuevo aprobarlo o sea la verdad la verdad que en este caso a este bloque nos da mucha dolor pena porque cómo vamos a tratar lo mismo que ya está aprobado por esto esas cosas cuando se plantean que esto se tiene que ir a comisión no es porque uno quiera quedar bien o mal con alguien sino es tratar de ser lo más responsable con la función que nos toca y claro que fuimos excavando buscando porque nos parecía que esta ordenanza existía así que yo les tengo que decir a los miembros de la institución que se han tenido que venir hasta acá para tratar un proyecto de ordenanza que ya está aprobado ya está en dominio privado sinceramente no entendemos por qué nuevamente tratar el mismo proyecto la misma manzana y la misma cantidad de metros cuadrados o sea no nos queda en duda que en este caso es el mismo proyecto así que la verdad que esto es una disponibilidad total a nuestro bloque nos parece que esto es un tema que realmente tenemos que darle el estudio que se merece por eso vuelvo a terminar con este tema estos proyectos se deben enviar a comisión a los sumos ¿saben qué? concejales y público presente se demoran dos semanas pero es para hacer las cosas lo mejor posible como siempre nos recalcaba el concejal concejal Genesio y lo nombro porque no lo hacía toditita las veces que pasaba en general estos proyectos tienen que pasar a comisión para que les demos debate seguramente nosotros íbamos a proponer justamente que se viera esta ordenanza para no tener que hoy tratar de plantear esto acá así que bueno esta es la exposición les pedimos disculpas a los miembros de la comisión para nuestro bloque este proyecto no hace falta ya está aprobada la ordenanza en el año 2006 así que se podría haber avanzado sin este proyecto gracias señor presidente ¿y con respecto a la votación bloque de la Unión Cédica Radical? ¿cómo ahora? bueno nuestra votación conjuntamente los antecedentes los elementos que estamos aportando haber presentado el número de ordenanza decreto de promulgación bueno nuestro bloque no va a acompañar este proyecto porque no hace falta o sea no hay mucha explicación este proyecto ya está aprobado en el año 2006 acá creo que hay una impoligidad del área que le corresponde de enviar los en este caso los proyectos para que sean tratados en este recinto muchas gracias Recinalismo Independiente Consejal Magna Hola buenas noches bueno como dijo Claudia esto es un proyecto que me lo he puesto al hombro por el tema de que he estado mucho tiempo en una escribanía lo que dice el concejal Cravero es cierto esa ordenanza existe la mandamos a Catastro pero no nos sirve esa ordenanza porque esa ordenanza no dice cuál es el uso que se le está dando en el municipio de ese espacio entonces tuvimos que armar una nueva ordenanza un nuevo decreto tuvimos que armar todo de nuevo volver a mandar nuevos planos a Catastro que se han mandado con un ingreso de un expediente del año 2023 se tuvo que aprobar todo de nuevo tuvimos que hacer todo un caminito de nuevo para poder llegar a que esto pueda ser aprobado que más estuve viendo estuvieron también tratando esto de que la prescripción administrativa supuestamente no se toleraba más en Catastro que no se recibía más en Catastro he tenido colegas que lo han tratado a esto y yo soy una persona que me ha quedado una frase de uno de los colegas de acá que yo soy más rápida que inmediatamente entonces ¿qué hice? llamé a una de las personas de Catastro que fue la que me desburraba para que yo no me ligara un reto en mi trabajo entonces me decía si Gisela es por ahí o es por acá esto hoy se puso de nuevo en desafectación ¿por qué? porque no nos sirve esa desafectación que se hizo en el año 2006 era una cuestión de criterios de Catastro no porque no se haya tomado en cuenta o no porque no se haya visto el ingeniero Carlos Puchero fue uno de los que me dijo Gisela revisa revisamos pero cuando mandamos a Catastro le digo no voy a hacer que nos observen porque hoy Catastro te observa tres veces el plano y todo lo que pagaste te lo devuelve entonces yo no quise eso entonces hablando de nuevo con Carlos y hablando con la escribana que está acá presente que me desburra todos los días también ella estaba manejando este caso yo le comenté le digo desbúrrame para poder ayudar a que esta gente tenga la escritura y de acá se van a desprender un montón de cosas que yo no las voy a ver a lo mejor porque en diciembre ya no voy a estar más acá pero esto sí va a ser algo que va a avanzar y con esta ordenanza la mandamos a Catastro y el plano sale aprobado entonces yo voy por la aprobación concejal Martínez Arroyito y Bolusiano bueno yo algunas de las cosas que manifiesta mi colega del vecinalismo la venía escuchando en comisión porque como dije anteriormente es un tema que si bien no había ingresado el proyecto como tal por eso se pide el tratamiento sobre tablas si el pedido y la solicitud y la urgencia estaba planteada a todos los concejales tengo entendido que a todos por alguna u otra vía y no recuerdo si incluso no hubo una nota de ingreso en algún momento por parte de la institución eso estoy en duda ahora así que del tema se venía hablando y yo lo que quiero rescatar también que lo dijo de alguna manera Claudia es que lo bueno lo lindo y lo importante de que de todos los bloques y con la formación personal y profesional de cada uno de los concejales podamos complementarnos de alguna manera y cada vez que hay un tratamiento de un tema podamos escuchar a los que tienen una experiencia o conocen más sobre uno u otro tema en algún momento será sobre educación sobre cultura sobre planos y mesuras sobre obras sobre economía para eso estamos para sacar el mejor producto y para aprobar leyes que sean formuladas de manera correcta por eso también estuve escuchando con mucha atención lo que planteaba el concejal Cravero yo en lo que me había fijado y tomé nota que esta ordenanza a la que hace referencia que dice la concejal no era válida del 2006 hace muchos años de esto y el concejal Cravero era secretario de Haciendas y Finanzas en ese entonces lo menciono porque tenemos entre la documentación también el acta acuerdo que firma en ese entonces en el 2008 ¿sí? y acá dice claro que las partes fueron firmadas por ARCORSAIC por una parte y por otra parte y menciona al intendente de ese momento Gustavo Ariel Benedetti y al secretario de Hacienda y Finanzas don Mauricio Andrés Cravero por eso estaba atenta un poco a las fechas porque esto ya viene de larga data me parece muy prolija y completa la explicación que da Gisela y también quiero decir que esto es un tratamiento que estamos dando sobre tablas o sea que si tenemos dudas está bien que ya ha adelantado el voto pero cuando se trata un proyecto sobre tablas antes de dar la votación está en esta instancia de poder discutir o aclarar entre nosotros mismos tal vez nos lleve mucho más tiempo tal vez tengamos que pedir un poco de disculpas a los presentes por estas improrigidades que a veces se dan sobre el tratamiento sobre tablas pero no es una aberración el tratamiento sobre tablas cuando es un tema que ya lo venimos charlando anticipadamente si nos hubiera tomado por sorpresa bueno ya sería otra cosa y yo también estaría diciendo no no doy el tratamiento pero bueno en este caso me parece que por lo que fui recabando información de antemano por el compromiso también asumido con los vecinos en este caso implicados y con esta necesidad de tener esta escritura por las explicaciones que escuché en la noche de hoy también doy por aprobado bien consejero usted me pedía la palabra quiero pedir disculpas porque acabo de de ver a la escribana con este casco buenos días y que buenas noches buenas tardes porque ella ha sido también un eslabón importante en en esto de de llevar adelante toda esta documentación así que quiero agradecerle públicamente a la a la escribana porque ella ha sido también responsable no te agradezco pero lo sigo siendo porque estuvimos hablando últimamente no sé si fue interrumpido a mi me parece que lo que dijo el consejero gravero no puede ser así lo escuchamos el micrófono mínimamente yo no sé no sé de técnica legislativa no ahí ahí solo no no sé mucho no sé está bien no sé de técnica legislativa pero mínimamente lo que aclaró Gisela está bien pero lo que dijo el concejal gravero podría ser puesto en los fundamentos como un antecedente de la de la de lo que están resolviendo ahora porque sí es cierto que se trata del mismo inmueble por lo menos para que haya una una correlación digamos no sé se me ocurre y la otra es ya que estamos acá presentes simplemente una clase no sé si puedo interrumpir pero es para dejarlos a ellos tranquilos que lo que está haciendo Gisela con la que estamos trabajando porque ella se puso al hombre este proyecto también quiero decirles que hace ya casi dos años acá trabajó la arquitecta Gargantini y la arquitecta Gargantini nos digamos nos también nos guió un poquito ella buscaba muchas cosas y bueno también ella nos estuvo guiando en esto de buscar antecedentes y demás o sea que también quiero recordarla a ella en esto que trabajó era una una arquitecta del CONICET y y bueno y acá el inmueble va a tener una solución porque Carlos está terminando otro plano no es este plano sino el otro plano que es el plano de prescripción adquisitiva y de acuerdo a Gisela estábamos trabajando creo que Carlos le va a presentar en estos días un digamos un proyecto para que el intendente haga un decreto que determine cuál era la utilidad pública no de este lote sino de una calle privada que está sobre este lote que esa es es una eso no lo dice por eso lo rechazo ya está listo eso también yo le agradezco a Privana simplemente quiero quiero agradecer la participación que ha tenido hay un montón de gente como usted lo dijo involucrada en esto y con Gisela cuando veíamos una traba comenzamos vamos a trabajar desde nuestro bloque apoyando y trabajando con funcionarios como Carlos Pucheta que está tratando de llevar a cabo y llegar a buen puerto esto simplemente ya se efectuó la votación el señor Silione vecino presente quiere necesita la palabra ¿están de acuerdo que se la demos concejales? bien les agradezco y disculpen la interrupción en realidad estoy muy poco ilustrado de la situación honesta pero estoy tratando de escuchar e ilustrarme a medida que se está tratando el proyecto sobre tablas escuché atentamente lo que decía el concejal Clavero de que hay una ordenanza de la 1228 puede ser del año 2006 y creo que está la 1279 del 2008 aquí es lo que quiero apuntar quiero apuntar lo siguiente me parece a mí que esta ordenanza tiene que tratarse de la siguiente manera ya que si se trata sobre tabla hay que verificar primero un par de cosas o se anulan aquellas ordenanzas se abrogan ¿está claro? es decir es una cuestión estrictamente legislativa es decir o se modifican ver los artículos que se van a modificar de la 1228 y de la 1279 o se entre comillas se tumban en el aspecto es decir se anulan aquellas ordenanzas porque los artículos tendrían que ser anúlese la ordenanza 1228 anúlese la ordenanza 1279 o en sus efectos modifíquese la ordenanza número 1228 modifíquese la ordenanza número 1279 ¿por qué digo esto? hace mucho tiempo que incluso yo siempre pensé que y espero que cuando estén en funciones el ejecutivo junto con el legislativo trate de hacer un digesto municipal de todas las ordenanzas que hay porque por allí estas cuestiones nos pueden pasar a cualquiera es decir acá no es culpa para nadie pero si se tratan temas que ya se han tratado que tienen una vinculación directa a ver hemos dicho datos exactos de que se trataran en la 1228 con lo cual mi sugerencia como vecino es vean de que en esta ordenanza hagan mención de las ordenanzas anteriores o las abroguen o las cancelen o las anulen o las modifiquen en los artículos que consideren modificarlos hay un tema no menor que son los costos de escribania que si están en la del 2008 la 1279 tengo entendido que son a cargo del municipio eso creo que también hay que tenerlo seguramente lo tienen en cuenta ustedes y a lo mejor yo como no estoy ilustrado del tema a lo mejor este está hecho y de pronto este no no está sentado pero mi sugerencia desde este punto de vista como vecino es si hay algo legislado o se anula lo legislado se modifica lo legislado y si en el caso que se modifique que se diga en el artículo primero se modifica la ordenanza número 1228 y la ordenanza número 1279 en los siguientes términos y se pone todo el artículo nuevo que corresponde discúlpenme en la interrupción les agradezco el momento que me han dado presidente me permite la palabra primero quiero agradecer muchísimo la presencia de los concejales electos quiero decir esto son concejales electos van a formar parte del consejo a partir de diciembre y lo quiero remarcar porque normalmente en las sesiones ordinarias no se le da la palabra a la gente del público ya hemos tenido discusiones al respecto y nos ajustamos siempre al reglamento interno en este caso me parece muy atinado poderlos escuchar porque justamente estamos lo que decía antes para ayudarnos y para hacer las cosas lo mejor posible eso por un lado por otro lado yo te diría un cuarto intermedio para charlar con los distintos bloques un poquito sobre lo que acaba de mencionar Juan José Cilione ¿puede ser? bien para ubicar más que nada a los presentes y a la televidente estamos hablando nada más ni nada menos que el famoso parque de la pileta que existe en el sector sur de la ciudad allá donde está al lado de donde están los del pozo de agua de calle Serra y la Valle en su momento este consejo trató justamente uno de los proyectos que está adjuntado aquí al proyecto actual en donde en los fundamentos y luego de ver el convenio el convenio que se firmó allá justamente el día 6 de octubre del año 2022 entre la municipalidad representada por el señor intendente y el señor Britos bien clarito decía en su artículo 1 que en este caso Britos iba a ser cargo de la provisión estoy leyendo textual la provisión de materiales y manos de obra de la obra para la realización del parque institucional deportivo y recreativo en el sector sur de la ciudad bueno pasando los artículos justamente hablaba que desde esa fecha la obra se tenía que comenzar ese día 5 días después de firmar el contrato y que tenía un plazo máximo de duración la obra final de 8 meses para la cual ese plazo ya está totalmente vencido si uno se acerca al lugar y tiene la posibilidad de recorrer la obra y en base a la información que pudimos recabar con profesionales del área no hay un avance más del 27 el 30% de esa obra realizada luego se tuvo que detener palabras del contratista por falta de pago era una obra en su momento de 105 millones 200 mil pesos esa obra debía hacerse en el plazo que le acabo de decir en su artículo 4 en el inciso B deja muy clarito cómo se debe realizar en este caso la forma de pago que en su vez también señora presidenta voy a proceder a la lectura dice artículo 4 precio de la obra y forma de pago el precio de la obra se lo acabo de decir y en el inciso B decía avance de obra el empresario o sea en este caso el constructor conforme certificación parcial de avance de obra recibirá el monto correspondiente a cada uno de los desembolsos realizados al municipio por parte del gobierno nacional conforme al cronograma perdón conforme al programa referido UPSUPRA en concepto de avance de obra quedando expresamente convenido que en caso de existir atrasos o incumplimiento por parte del gobierno nacional en relación al giro de los fondos en relación al giro de los fondos el municipio quedará exento de responsabilidad alguna no pudiendo el empresario reclamar el pago de daño o perjuicio alguno creo señores colegas concejales vecinos presentes a los vecinos que nos siguen por medio del canal 3 que no habría mucho más para decir leyendo el articulado que fue firmado refrendado por las autoridades municipales y en este caso la persona que hace la obra Francisca la verdad que nos parece algo que es inapropiado menos el momento que vive la Argentina en donde utilizar en este caso recursos propios para pagar una obra que tenía que sí o sí pagarla al gobierno nacional bueno en este caso rechazamos el proyecto muchas gracias gracias conseja bloque de vecinalismo independiente bueno considerando que mi pensamiento siempre es a favor del vecino esto en realidad han entrado notas reclamando el pago de esto por este señor Britos lo que no entiendo muchas veces es la desproligidad con la que él ha actuado primero dice que se le debía después que no se le debía con cartas documento y demás cosas y así como mencionó el concejal Cravero hay una cláusula que dice se exime a la municipalidad del pago ya está no hay nada más que decir es una persona adulta que sabía lo que estaba firmando sabía que esos ingresos no iban a venir de municipalidad sino que iban a venir de Nación que corría ese riesgo que Nación podía o no mandarlos así que me parece sí que fue muy desprolija su actuación no no ha pedido nunca tampoco una charla del porqué y dar a conocer cuáles fueron su asesoramiento para firmar un papel así en donde sabía de que la municipalidad estaba eximida totalmente de hacer estos pagos así que siempre voy a favor del vecino pero me parece de que este dinero no habría que ponerlo no sé por qué la Nación no ha mandado tampoco he visto si mandó no mandó cómo mandó yo sí he leído que Nación mandaba a medida que se iban mandando fotos del progreso de la obra no sé quién habrá estado a cargo de mandar eso no he visto ni he leído convengamos que también esto empezó antes que yo esté sentada en esta banca entonces tampoco les puedo dar con fecha cierta un montón de cosas pero bueno esto lamentablemente yo no lo puedo aprobar por la desproligida y estamos hablando de plata no como lo que estuve viendo hace un ratito que solamente era fechas y actas y ordenanzas y nada más que eso y menos para beneficiar a un vecino acá estamos manejando plata que es de todos los vecinos por algo que el vecino tampoco sabe por qué la plata no entró de Nación así que este proyecto no lo voy a aprobar porque considero que no se maneja de esa forma gracias concejal arroyito evoluciona tiene usted la palabra concejal Martín bueno si yo mientras escuchaba mis colegas estaba tratando y no logro encontrar a ver acá si está la fecha no si 15 de noviembre del 2022 si eso quería corroborar cuando fue que tratamos el el proyecto al que hacía mención el contador Cravero que es el que tenemos adjunto a este nuevo proyecto que viene a modificar en parte este tema de un desembolso de las arcas municipales hasta tanto esperemos que Nación nos reenvíe ese mismo monto para que bueno de esta manera no sea que sale del bolsillo de los vecinos tal vez momentáneamente pero por un fin que tiene que ver con la consecución de esta obra que sabemos se va a aproximar el verano y queremos tener la pileta en ese sector me parece digo hablo como como parte del sector sur me siento allá porque en algunas oportunidades he estado visitando a los vecinos jugando con los niños con baldes de agua con bombuchas en verano esta es una obra que en su momento por eso me estaba fijando para estar segura si como habíamos votado incluso ese primer proyecto mis compañeros acá de la UCR no lo habían acompañado y en esa oportunidad sí yo lo había acompañado en la aprobación así que eso con respecto al proyecto que ya tiene unos meses lamentablemente sí está este atraso por parte del desembolso del programa a nivel nacional pero me parece atinado también por parte del municipio poder darle una continuidad a la obra y creo que el artículo que se incorporó que fue lo que hemos discutido en comisión tantas veces esto de incorporar una comisión en el artículo dos no tres lo que se propone es crear una comisión de seguimiento con un representante de cada bloque para verificar si actuar como un órgano contralor si se quiere de esta reposición del dinero sí de asegurarnos de que esto vuelva al municipio para que no no se vea afectado digamos lo que planteaban recién que por ahí dinero de las tasas que abonan los vecinos con tantas dificultades en los días que estamos viviendo todos los argentinos no es que lo íbamos a estar engañando ni vamos a estar sacando de acá algo que el compromiso y todo lo que hemos aprobado es un programa nacional eso por un lado por otro lado también quería dejar en claro es cierto hemos recibido esto fue público porque hubo algunas notas de ingreso que se leyeron acá por parte del señor Brito pero en una última nota que él envió desestimaba todas las actuaciones anteriores a las que la concejal magnano hacía referencia que también sí a todos nos sonó un poco improlijo pero en la última nota que es la que tiene validez como hablábamos hace un instante en la otra documentación en la última nota deja sin efecto todos los reclamos anteriores de cartas documentos y demás y entiendo que es justamente por el apartado al que hacían mención recién mis colegas así que no veo que o sea veo que está claro por ese lado mi intención es justamente que el vecino tenga claridad en esto venimos trabajando hace bastante queremos que las cosas se hagan y se hagan de manera prolija pero cuando hay improligidades que no lo niego porque los plazos se han dilatado porque muchas veces las obras públicas también dependen de otros condicionantes que todos conocemos como cuestiones climáticas cuestiones de prestadores de servicios y demás sin ánimo de querer justificar estos atrasos digo tenemos que tener cierta contemplación en eso y poner por encima de todo cuál es la prioridad en esto me parece que más allá de todas estas cuestiones que podemos discutir entre nosotros lo bueno es dar destrabar esta situación para que la obra continúe para que el parque se siga realizando sabemos que hay muchos otros reclamos urgentes del sector lo hemos escuchado al intendente también hablar sobre distintas obras que se están destrabando como el tema de cloacas y demás que ya tenemos también promesas hasta del mismo gobernador entonces también tenemos presente que es prioritaria la pavimentación de la Manuel Serra como en algún momento también se cuestionó de que se está haciendo el parque y por qué no el pavimento bueno en cuanto a pavimentación también me estuve asesorando en la semana con distintos funcionarios y hay un cronograma establecido de prioridades y tenemos calles pendientes donde los vecinos ya han completado el pago de la pavimentación por lo tanto eso hay que respetarlo pero por supuesto que ni bien se terminen estas cuadritas que están quedando de pavimentación estimo no lo puedo asegurar pero estimo que se le va a prioridad también a la pavimentación de la Manuel Serra esto no tiene que ver con una prioridad que está haciendo el municipio de los fondos municipales para ver a dónde lo deposita este era un programa nacional con fondos nacionales que lo que estamos tratando ahora es de que si hay un retraso en el envío por la razón que sea que lo podamos destrabar con estos 14 millones desde el municipio hasta tanto se envíen nuevamente esos fondos de los cuales esta comisión integrada por distintos concejales estaremos atentos a que realmente vuelvan para nuevas obras municipales mi bloqueo por la aprobación muchas gracias bien entonces la autorización al departamento ejecutivo disponer de recursos municipales para el pago de avances de obra de venidos contrato de obra suscripto entre la municipalidad de Arroyito y el señor Britos por la obra parque institucional deportivo Arroyito presentado por el departamento ejecutivo municipal el cual tenía despacho de comisión ha sido aprobado por mayoría bien para dar cierre a esta sesión ordinaria de este jueves 10 de agosto voy a convocar a la concejal Martínez para que proceda a la río de la bandera Música